Ok, agrupación Virgen de Fátima, Virgen, al hombro, Ar. Agrupación Jefe, el Estado Mayor General del Ejército, Pita Derecha. Agrupación Virgen de Fátima, Virgen de Fátima. Agrupación Virgen de Fátima, buen día. ¡Buen día, un pedazo! Al frente, al señor Jefe, el Estado Mayor conjunto de las Fuerzas Armadas, Pita Derecha. Agrupación Virgen de Fátima, buenos días. ¡Buenos días, señor Miguel de Fátima! ¡Buen día, un pedazo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!